Bueno, ¿qué pienso? Primeramente, darle gracias a Dios primeramente que están vidas con vida y salud. Lo segundo, seguir luchando para poder levantarlos. Porque si los quedamos aquí y al menos teníamos una embarcación, con esa embarcación nos lo estaría faltando para comer. Porque hay que trabajar. Pero mis hijos también, como jóvenes ellos, están un poco confundidos con lo que está pasando. Porque, como les explicaba yo, viene el terremoto, viene el otro terremoto, viene el tsunami, y viene el invierno que los ha tocado duro. Ellos dicen, papá, ¿qué vamos a hacer? Yo les digo que hay que mantener la calma porque si los desesperamos va a ser más complicado. Lo importante es que están sanitos ellos. Mis nietos también, también mis nietos, mis nueras también. Así que lo importante es que el patriarca no pierda el rumbo, no. De mantenerse en una posición. De no ir ni para allá ni para acá, mantener la posición que es la adecuada para poder llegar a Puerto. Tenemos las casas listas. Ahora lo que tengo que yo, por mí, es trabajar. Ahora quiero buscar trabajo. Y de la directiva a seguir. Y que las casas salgan luego, que nos lleguen ayudas. Porque estamos solos, po. Es que la tecnología, los departamentos, son en otras. Sí. Pero no tienes cuenta es que... Quien... 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 Así que... Y su hija va al colegio y todo Sí, ella es una escuela de lenguaje Aquí a la vueltecita, me queda cerquita El furgón la viene a buscar, la viene a dejar Ella no supo nada del terremoto Ella lo que le complicó fueron las réplicas Porque ese día del terremoto yo me tiré encima Y cuando arrancamos ya no había mucho Pero las réplicas la dejaron mal Ahora ella como que se le está pasando Pero ella escucha por ejemplo una lata que se mueve Se mete debajo de la cama y no sale Así que ella quedó como afectada Igual su genio cambió totalmente Pero ahora está como volviendo a la normalidad a poquito ¿Cuáles son sus bonificaciones para el futuro? Seguir adelante, volver a empezar Tú sabes que las cosas materiales se recuperan Cualquier cosa material la puedes recuperar Pero la vida no Y gracias a Dios nosotros no se fue nadie de la familia Así que en ese lado estoy tranquilo Y sabiendo que no se fue nadie de la familia Igual te dan como más ganas de superarte Seguir adelante Porque lo material es lo de menos Para mí lo material Si de hecho cuando nosotros salimos de la casa Dejamos todo botado No queríamos nada O sea queríamos que nosotros estuviéramos bien No importaba lo material No lo importó en ningún momento nosotros Ni siquiera estando arriba Pensó uno hoy Quiero ir a buscar esto porque me puede servir Nada Nada Quedémonos todos tranquilos y juntos aquí El grupo de nosotros que se queda aquí Y si se pierde, se pierde Si se va la casa, se va Pero estamos todos unidos acá arriba Y no nos va a pasar nada Mi deseo Primero Es tener mi casa Ya Tengo dos hijos maravillosos Y ellos son los que me dan mi vida Es tratar de entregar lo mejor Por eso lo mejor Esta es una media agua Pero tú ni te imaginas en el palacio que lo voy a convertir Porque ellos se tienen que sentir orgullosas De donde están Te fijas de lo que tienen Y ellos se sienten orgullosos Esto es de nosotros Y esto nos cuesta Somos una familia los tres Y los tres vamos a salir adelante Lo que uno espera es una casa Con calma y buena letra se va a lograr Contándote Ya se olvidó Y la tormenta pasó Abre tu corazón La vida se hizo Para sembrar amor ¡Esto es lo que está Y no se deprima Tira para arriba Carga vitamina Disfruta la vida Y no se deprima Tira para arriba Carga vitamina Disfruta la vida Comerlos de crisis Problemas y tristeza No te eches a morir Levanta la cabeza Sea cual sea la situación Recuerda que la vida Todo tiene solución Escucha bien Escucha bien Que la vida es muy linda Contra lo que sea El malo no se rinda Siga bailando Y vacilando Como dijo Celia La pena se va encantando Y no se rinda Vamos brinda Tú nos arriba Que la fiesta siga Baila como quieras Y levanta la bandera Por la paz de este mundo Pueblos y tierra Contáctate de energía Que hay que vivir la vida Y no se deprima Tira para arriba